Loma, te agarramos en tu propio nido, platicanos ya prácticamente a menos de una semana que cierre ya las campañas y a 10 días de que ya se lleve a cabo la votación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has palpado? Me siento increíble, me siento muy feliz, muy agradecida, la ciudadanía responde de una manera gloriosa, muy cálida, con mucha receptividad, con mucho cansancio y hartazgo de lo que hemos padecido en estos últimos 5 años y medio. Entonces, mi pronóstico es extraordinario y sé que el 2 de junio le vamos a enseñar a Navarro a hacer milagros honestos. ¿Qué te pidió la gente en este caminar, en ese trotar por las calles, callejones y comunidades rurales de Guanajuato? Pues mira, básicamente seguridad, limpieza, alumbrado, pavimentación, lo que está sucediendo en las comunidades es particularmente agraviante, que no hay accesos, que no hay vialidades, que no hay paradas. Entonces, la gente quiere y merece ser escuchada, ser atendida y participar en las decisiones públicas. En todo momento he señalado que la prioridad para mí es actuar desde la perspectiva de derechos humanos y para mí uno de los derechos humanos más importantes es la posibilidad de la población de influir en las decisiones públicas. Y esa es una de las grandes posibilidades que se puede concretar con tu voto el próximo 2 de junio. Confiada plenamente en el triunfo. La gente me ha dicho, sabemos que eres la más honesta, sabemos de tu trabajo, te lo agradecemos, agradecemos tu valentía y aquí me tienen a su disposición. En el triunfo.